la autoestima es una de esas cosas que son capaces de eliminarte completamente la posibilidad de llegar a disfrutar y ser feliz en algo es una de esas cosas que si la mejoras puede potenciarlo todo y es una de esas cosas que cuando sufres una baja autoestima la claridad que pierdes es exponencial recuerdo como cuando yo tenía baja autoestima el entendimiento de la realidad el pensamiento racional era algo que no existía era como vivir en una vida completamente distinta porque ahora es que el pienso en ello y me cuesta incluso empatizar conmigo mismo porque desde fuera es tan brutalmente radical es como como puede ser percibida y procesada la realidad de forma tan distinta solo por ese elemento mental interno que puede cambiar la situación de forma tan abrumador para mí lo que más me ha servido ha sido apoyándome en la parte racional el pensar el reflexionar el aprender el escribir ideas y demás y razonarlo preguntarme apoyándome en todo eso el ser capaz de crear una arquitectura y unas una estructura de prioridades al final la autoestima es la reputación que tienes contigo mismo si te ves como un perdedor como un fracasado como un estúpido como no tienes ninguna habilidad todas tus creencias son malas estamos y que estás acabado pues tienes una mala reputación contigo mismo si te ves como que eres un y como que no sé qué eres un pro que eres muy bueno en todo eres un genio carismático no sé qué a ti te ponen en la peor situación posible y luego sales un factor muy importante para cambiar esa dinámica para empezar tenemos el tema de tomar acción y pues mejorar a todas esas áreas de autoestima para tener autoestima pero si lo piensas la mayoría de la gente con baja autoestima realmente lo que pasa es que tienen un problema muy grande en sus prioridades de autoestima que normalmente suele estar enfocadas a cosas no controlables si lo razonas podrás cambiarlo porque si lo razonas te das cuenta de qué sentido tiene que base la reputación conmigo mismo en algo que no puedo cambiar si no puedo cambiar es que aunque tenga relación conmigo aunque esté adherido a mí aunque sea parte de mí en algún sentido no está bajo mi responsabilidad porque no puedo cambiarlo entonces si empezamos a hacer pasar del inconsciente al consciente todo lo que juzgamos a la hora de crear nuestra autoestima y nos damos cuenta de que estamos juzgando rasgos físicos incontrolables que no podemos cambiar o si estamos juzgando rasgos físicos que sí que podemos cambiar estamos cometiendo el error de solamente pensar en ellos y no pensar en el proceso que lleva a ellos es decir si dices bueno vale si no tendría sentido pasar mi autoestima en algo no controlable del aspecto físico pero sí que lo podría hacer en todo el tema muscular de porque podría ir así y conseguirlo entonces eso sí que tiene sentido pero lo que no tiene sentido es que a nivel de impaciencia exijas los resultados en el corto plazo para tener buen autoestima porque no vas a conseguirlos en el corto plazo si en cambio el hecho de estar tratando de mejorarlo y estar en el proceso a ello es lo que juzgas porque es lo que realmente controlas no controlas el resultado en el corto plazo controlas el resultado en el largo plazo porque te comprometes con el proceso entonces deberías afinar y afilar el pensamiento para redirigirlo y entender eso y basar tu autoestima en estoy yendo al gimnasio tengo la oportunidad de cambiar mi físico lo estoy haciendo ya está conseguir resultados antes después me esforzaré todo lo que pueda y eso ya está autoestima un 10 en esa área porque me estoy esforzando al máximo estoy currándome lo demás estoy aprendiendo que cómo hacer tal para no sé qué estoy aquí siguiendo una buena dieta durmiendo bien lo que sea ya está para de preocuparte para de sobrepensar de juzgarte negativamente todo eso si te pasa entiende y entiendes esta realidad te pasa a pesar de entender esta realidad simplemente coge esos razonamientos y pueblos por encima da igual que sientas sobrepensamientos y preocupaciones de forma como descontrolada porque bueno vale de hecho es emocional eso es una reacción emocional una reacción que tienes interiorizada automatizada negativa vale y simplemente con que te enfoques en los nuevos razonamientos y cada vez que te vengan los antiguos vamos los pones por encima los no te preocupas de ellos y dices vale si me vienen pero no me identifico con ellos no dejo que me perturben porque yo entiendo esta realidad y contra más más y más tiempo pase esa realidad que tú has puesto por encima que tú has escogido racionalmente que va a ser tu forma de ver el mundo será la que acabe siendo de manera automática también tu forma de ver el mundo pero tienes que esperar a que obviamente interiorices ese mensaje porque piensa que llevas años y años con una perspectiva distinta y entonces tu reacción emocional automática es esa negativa es inseguridad sin tener en cuenta el tema de controlable no controlable si estoy trabajando en el proceso si no lo estoy haciendo si me estoy esforzando no me estoy esforzando no me estoy esforzando y contra más vayas descifrando cuál es tu actual arquitectura en las prioridades y lo que valoras la autoestima pues más podrás irte dando cuenta oye esto es esto es una mierda tal cual esto esto no es controlable esto esto que es lo cambio todo y pongo lo que realmente es controlable lo que realmente debería ser prioritario para mí y no está gilipollez me olvido de las áreas que estoy ya las tengo completadas o las tengo perfeccionadas estoy trabajando en ellas me paro de preocupar por lo que no puedo cambiar por lo o de forma negativa y me centro en las nuevas prioridades las nuevas cosas importantes y lo que realmente valoró en mi vida es lo que realmente juzgo a nivel de mi autoestima y no otra cosa no lo que influencias negativas me hicieron creer que era lo más importante lo que las redes sociales me hacen creer que es lo más importante sino que empiezo yo a razonarlo e ir trabajando en entender ser consciente de la actual estructura ser consciente de la estructura ideal por lo menos desde nuestro punto de vista actual y luego ir implementándola e ir redirigiendo cada vez que tendamos hacia los valores y prioridades de autoestima anteriores de forma emocional aunque a pesar de que tú no quieras tengas esa tendencia pues lo rediriges lo reenfocas no te preocupas no sobrepiensas ay que mal siempre orbito de nuevo hacia la anterior autoestima no te preocupes simplemente es un proceso y a los seis meses tu autoestima será completamente distinta si has metido el trabajo y que tu autoestima sea completamente distinta significa que tu vida sea completamente distinta porque en base a lo que tú te juzgas muchas veces también es en base a lo que juzgas a otros porque la gente que es por ejemplo muy insegura tiene baja autoestima por ende porque su prioridad número uno en la vida es ser muy atractivos y no metiéndole el trabajo no tal sino lo prisa lo priorizan de forma obsesiva compulsiva y preocupados en el completo y no en lo controlable no lo control sino incluso lo no controlable e incluso más en lo no controlable del aspecto físico y con pura impaciencia sin tomar acción y demás pues esa gente con esa inseguridad con esa priorización obsesiva completamente estúpida con todo el potencial que tiene el ser humano y solo pensando en esa área pues es normal que cuando les viene una chica más atractiva ellos que se sienten atraídos a ella pues se pongan inmediatamente en una posición de inferioridad se vean como por debajo actúen como tal crean que ella es superior y la idealicen la pongan en un pedestal y básicamente actúen de forma desesperada porque si solo priorizan el físico solo priorizan eso como máximo valor de su autoestima pues entonces se sienten inferiores si sienten que cualquier persona con un físico mejor es superior incluso si no es en áreas controlables sino áreas completamente de puro azar genético obviamente el computo total del físico normalmente no es para nada simplemente suerte pero para que te dais la idea no de que incluso si es una persona que no va al gimnasio que no hace nada que que lo único que ha hecho es absolutamente nada pues entonces es muy estúpido ver a esa persona como superior y obviamente que pues el atractivo físico tiene un peso y una importancia en las relaciones sentimentales pero de allí de esa importancia en las relaciones sentimentales a priorizarlo como pilar fundamental de la autoestima que al final es pilar fundamental de lo que tú priorizas y creer que eso ese rasgo relevante para relaciones sentimentales sea también lo que determina una persona superior a una persona inferior o lo que determina que tú seas mejor o peor o lo que determina una buena vida o una mala vida es completamente estúpido por cierto, tengo una academia online orientada a construir confianza dominando inseguridad con gente similar a ti, con los mismos intereses que tienes y en el mismo camino así que si quieres avanzar en plan profesional te dejo el enlace en la descripción, clica ahora mismo y allí te contaré más detalles estoy pensando en qué analogía puedo usar para explicarte lo estúpido y ridículo que puede llegar a ser ese razonamiento porque imagínate que yo me considero inferior a otra persona y a la otra persona la considero superior solo porque las ruedas de su coche son de mejor calidad sí, es importante que sean de buena calidad las ruedas así el coche pues va mejor pero ¿tiene sentido que eso sea el pilar fundamental de mi existencia de mi autoestima y que piensa en una persona superior por eso no sería una falta de claridad una falta de realidad una falta de entendimiento de lo que es la vida y una obsesión compulsiva en las ruedas del coche sería completamente radical y absurdo sí, pues es importante pues si puedo trabajar y conseguir comprar unas ruedas mejor pues perfecto pero si estoy trabajando muy duro estoy intentando hacer el dinero para comprar unas ruedas mejores y estoy en el proceso a ello pues no me preocupo ya cuando me centro en el proceso a ello no me centro en el resultado que no puedo obtener aún porque tengo que primero completar el proceso y si es un área no controlable pues entonces me dejo de preocupar porque voy a gastar mis energías mentales en lo que sí que puedo cambiar imagínate desperdiciar tu creatividad tu pensamiento tus razonamientos tu capacidad mental tus energías mentales en algo que no puedes cambiar cuando hay tantas cosas que puedes cambiar y no cambias es desperdiciar oportunidades es dejar que el tiempo pase es dejar que el enemigo mueva ficha y tú no hacer absolutamente nada pensando en si el tablero fuese distinto entonces tendría más ventaja es que si mis fichas fuesen mejores entonces sí y de qué sirve preocuparte y quejarte y lloriquear por todo eso esto es todo por el vídeo de hoy espero que te haya gustado que te haya ayudado en serio toma acción porque poco a poco trabajando cada día un poco en este asunto el cambio puede ser completamente radical cualquier sugerencia comentario duda lo que sea házmelo saber y nos vemos en otro vídeo